Cuando éramos pequeños, nuestro mayor deseo era que llegara el verano. Acababan las clases y teníamos por delante dos meses llenos de diversión. ¿Te imaginas que por votar este vídeo y compartirlo, puedes darle a 250 niños en riesgo de exclusión sus 10 mejores días del año? Hola, soy Verónica Costa, aunque la mayoría me conoceréis como Viquica. Desde hace tres años colaboro con la Fundación Soñar Despierto y hoy me he venido a uno de los centros de acogida de Madrid para contaros de qué va todo esto. En España, más de 56.900 niños viven tutelados por el Estado. De todos ellos, más de 16.000 viven en centros de acogida. Y por eso, hace 15 años, nació Soñar Despierto. Una fundación que colabora con estos centros para que niños que han sido separados de sus padres y han pasado a ser tutelados por el Estado tengan las mismas oportunidades que cualquier niño de su edad. Y todo esto lo hacen a través de programas de voluntariado. Que, por cierto, tenéis que cotillearles porque además de hacer una labor increíble, son divertidísimos. Y hacen de todo. Apoyo escolar, ocio saludable, becas de estudio, becas deportivas... En definitiva, se encargan de que estos niños y niñas tengan una infancia lo más normal posible. Oye, ¿y si les preguntamos a ellos qué plan tienen este verano? Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Hola, Vero. Bueno, te presento. Ella es Nerea, es una de las niñas que viven en este centro. Ella es Rocío, que es voluntaria de Soñar Despierto. Y él es Fernando, que es el director de este centro. Y bueno, yo soy Nuria, que soy la responsable de comunicación de Soñar Despierto. Encantada de saludaros. Quería preguntaros cómo vamos a conseguir que más de 250 niños disfruten del verano. Pues es muy sencillo. Vamos a realizar cinco campamentos de verano. ¿Y por qué que se haga realidad los campamentos? Porque son los diez mejores días del año. Y es que tanto niños como monitores nos lo pasamos genial. Además, si no lo hacemos, nuestros niños y niñas no podrían salir de la res en todo el verano. Pues eso hay que conseguirlo y que se haga realidad 100%. Por favor, familia virtual, hagámoslo realidad. Vota este vídeo y haz que los diez mejores días del año de más de 250 niños de los centros de acogida de Valencia, Barcelona y Madrid sean posibles. Y recuerda, hoy es un buen día para empezar a soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!